Muchísimas gracias por estar en sintonía del canal parlamentario, muchísimas gracias por acompañarnos en una nueva edición de su programa desde el Parlamento, una oportunidad para conversar sobre temas vitales para el desarrollo de nuestra nación y hoy estaremos conversando sobre los alcances de la 114 sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario SUCA, la cual se realizó en nuestro país, ello ha significado un momento muy importante para la educación superior de nuestro país y pues para conversar con ese tema también me encuentro muy bien acompañado con la compañera Ramona Rodríguez, maestra y presidenta del Consejo Nacional de Universidades. Bienvenida, compañera. Gracias. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y también, pues, en principio conocer lo que significa este organismo regional en cuanto a educación superior se refiere y lo que significa que nuestro país haya sido sede de tan magno evento. Sí, el Consejo Superior Universitario Centroamericano es un órgano centroamericano de integración académica que aglutina 24 universidades públicas de Centroamérica. Sesiona dos veces en el año, pero además tiene muchos sistemas que también sesionan. Por ejemplo, el sistema de investigación hipocrado, el sistema de extensión universitaria, el sistema de información, el sistema de evaluación y acreditación universitaria, el sistema que tiene que ver con todas las bibliotecas de Centroamérica, con la vida estudiantil. Entonces, todos estos sistemas sesionan en los distintos países de Centroamérica y en este año 2019 nosotros como consejo tuvimos la primera sesión en Belice y fue en abril. En esa sesión de Belice se tomó el acuerdo de que la segunda sesión del año 2019 se iba a realizar en Nicaragua. Luego las universidades nicaragüenses nos pusimos de acuerdo dónde iba a ser la sede y fue en la Unan Managua. Para nosotros como CNU, como universidades miembros, porque de Nicaragua somos seis las universidades miembros del SUCA, las cuatro universidades públicas y las dos universidades comunitarias caribeñas, Huracán y Vicu. Entonces, eso, hacer la sesión en Nicaragua pues es un momento muy importante para la educación superior nicaragüense, además porque recibimos a todas las universidades miembros de Centroamérica y la agenda, pues una agenda de debate académico, de hacer una reflexión sobre cómo estamos con la investigación a nivel de Centroamérica, porque se hace un balance de las universidades que estamos produciendo, cuánto estamos publicando y ahí pues se plantean también los desafíos, porque las universidades nicaragüenses, miembros del SUCA nos damos cuenta que tenemos que producir más, que tenemos que investigar más y que por tanto debemos de publicar más. Lógicamente, en este tema de las publicaciones también hay un debate, porque cuando se hace una investigación, los resultados de la investigación deben de llegar a los usuarios y no solamente pensar en que se hacen investigaciones para publicarlas en las revistas de artículos científicos, que además lo leen solo los investigadores y solo los científicos. En este sentido, pues también hacemos la reflexión de que las investigaciones deben de llegar a los usuarios, a la población, a las comunidades, a los productores según el tema de investigación y que ese rol pues lo debe de jugar la extensión. Entonces, se hace todo este análisis, igualmente los posgrados, cómo estamos con el tema de la formación de alto nivel, de doctorado, de los doctorados en qué áreas se deben de hacer. Y en esta sesión también tuvimos la oportunidad que estuvo presente la NUIE, que es la Asociación de Instituciones y Universidades Mexicanas, porque hay un proyecto, un programa que se llama, el programa de desarrollo integral de Honduras, Guatemala y El Salvador. Ese es un gran proyecto que tiene el gobierno mexicano para invertir en estos tres países. Ha definido 30 millones de dólares por cada país, pero en el marco de este gran plan de desarrollo integral hay un plan de desarrollo académico. Entonces, en la sesión del SUCA se nos presentó el plan de desarrollo académico y ahí también se nos invitó a participar en una cumbre de rectores que se dio el 26 de agosto en Tuxla Gutiérrez, en Chiapas, para conocer en más detalles sobre en qué consiste este programa académico. Y ahí trabajamos también por mesa, la mesa de desarrollo económico, la mesa de bienestar social, la mesa de desarrollo sostenible y la mesa de migración. Entonces, esto es una coordinación que hace el SUCA con ANUIE, porque en la cumbre de rectores están todos los rectores del SUCA y los rectores de ANUIE. Otro tema también que se abordó en Nicaragua fue el tema de la relación directa ya con universidades, por ejemplo, una universidad de la Universidad Autónoma de Juárez Autónoma de Tabasco, que presentó también su oferta de programas de doctorado, porque hay la posibilidad de que con las universidades mexicanas hagamos convenios, que desarrollemos programas conjuntos, investigaciones conjuntas, que haya movilidad de docentes centroamericanos hacia México y también igual que vengan de México. En este sentido, también hacemos un planteamiento que los programas de doctorado se le plantea a los mexicanos de que lo puedan hacer en la región centroamericana, porque cuando se va a México, pues es muy mínimo lo que puede ir de cada país. Las delegaciones son mucho más reducidas. También se firmó un convenio que lo firmó el SUCA, un convenio con Huawei para la relación de cooperación entre las universidades centroamericanas y Huawei, pero viendo Huawei más que celulares, sino que ellos tienen tecnología, tienen plataformas, hay un desarrollo además de libre innovación tecnológica a nivel mundial. Entonces, esto ha tenido su resultado porque en los próximos días sale una delegación de Centroamérica para China, invitados por Huawei, y es en función de una relación de las universidades centroamericanas con las universidades de China para establecer convenios de colaboración y que eso va a permitir también que profesores y estudiantes centroamericanos puedan hacer estancia en China. Eso siempre en el marco que estamos buscando todas las universidades, que es la calidad. Y el fortalecimiento. El fortalecimiento, porque necesitamos mucho más calidad en lo que estamos haciendo, pues siempre estar en ese proceso de búsqueda de la calidad para que los procesos que desarrollemos, o sea, todos sean en función de que el profesional que vamos a graduar, o sea, un profesional de alto nivel, pero también con valores humanos y que sea sensible a las situaciones que tenemos en cada uno de los países. Sin duda alguna, mucho trabajo. Perdón. Nosotros compartimos con, como nicaragüenses, también compartimos con los compañeros centroamericanos nuestro programa de universidad saludable. Ok. Perdón, de universidad para la paz, porque también tenemos el programa de universidad saludable. Pero en esta sesión compartimos con ellos el programa de universidad para la paz, porque es un programa que ha sido aprobado en el CNU, que lo estamos desarrollando, y que es lo que buscamos también a nivel de Centroamérica, que todos los países tengamos paz para que nuestros países se desarrollen y nuestros pueblos pues tengan un mejor nivel de vida. Y la educación juega un rol importante en el cambio de actitud, en el desarrollo de valores, para la convivencia, para el respeto, para la tolerancia. Entonces, fue un momento pues muy importante para nosotros los nicaragüenses. Claro que sí. Bueno, y con eso que usted plantea, sin duda alguna, perfilándonos en principio como región, ¿no? Qué importante que como región centroamericana, ya no hablamos de universidades de un país determinado, sino universidades de un sistema, integradas cada día más. Es bastante importante este proceso de conversaciones con Huawei, para nuestra audiencia también compartirlo. Es líder de innovación tecnológica a nivel mundial, es decir, y es el primer productor de tecnología en Asia. Y vaya, esos números ya deberían de validar muchísimo la importancia. Maestra, conocer un poquito también los alcances y lo que usted mencionaba con respecto a las investigaciones. Cuando hablamos de estos campos, ¿habrán líneas específicas sobre las cuales se estarán trabajando? ¿Las universidades nicaragüenses tendrán líneas de trabajo para este, después de este encuentro específica, o se mantendrá de forma general a través de las líneas de trabajo normales? Bueno, nosotros retomamos los resultados que se han presentado, los análisis en el SUCA, y eso también para nosotros es un insumo importante porque nosotros en Nicaragua vamos a desarrollar el cuarto congreso nacional de educación superior. Este congreso va a llevarse a cabo el 16, 17 y 18 de octubre. Entonces, el congreso tiene un objetivo principal que es obtener de tres días de encuentro las líneas estratégicas para la educación superior nicaragüense. O sea, que ahí vamos a estar las 55 universidades debatiendo y dialogando sobre la educación superior nicaragüense y hacia dónde debe de ir la educación superior nicaragüense. Esto estamos tomando como referente el Plan Nacional de Desarrollo Humano de Nicaragua, la Agenda 2030, los ODS, la Conferencia Regional de Educación Superior 2018, lo que se plantea en el SUCA, porque el SUCA también tiene un plan estratégico que se hace para 10 años. Entonces, ahí están todos los insumos. Hemos previsto que el día 16 sea un día de solo conferencia, donde vamos a tener ese marco general desde una visión nacional hasta una visión global para saber cómo debemos de enrumbar la educación superior. Entonces, esto implica que no es un congreso tradicional donde se presentan las investigaciones en líneas específicas, sino que es un congreso donde tiene líneas, por ejemplo, lo que es la calidad de la educación superior, la interculturalidad, la internacionalización, el tema de la universidad para la paz. Entonces, esas son las grandes líneas o los grandes ejes y sobre eso es lo que se va a trabajar en las ponencias o en las conferencias. Pero estos temas son temas que transversalizan las funciones de la universidad, o sea, la docencia, la investigación, la extensión, todo. Por ejemplo, si hablamos de calidad, tenemos que hablar de calidad en todos esos procesos. Si hablamos de interculturalidad, es en todo. Entonces, ahí también estamos nosotros previendo que vamos a obtener esos lineamientos para el plan estratégico de la educación superior de Nicaragua de 2020 a 2024. Entonces, estamos trabajando en toda la organización para llevar a cabo el congreso en esa fecha. Entonces, el haber realizado el ZUCA en Nicaragua fue muy pertinente porque hay mucho insumo que nos va a nosotros, nos está retroalimentando para esa planificación de la educación superior. Y vaya que cuando hablamos de educación en términos generales, hablamos del futuro de cualquier sociedad, sin embargo, cuando hablamos de educación superior, ya hablamos de retos bastante importantes. En sí mismos representan retos. Y en estos contextos, pues creo que también. Sí, sí. Conocer un poquito también de parte de este encuentro, pues en ese sentido, cómo avanza el proceso de entenderse con otras universidades en la región. A nivel de países, y me refiero al sistema de homologación, cómo avanza, se habla de este tema, son temas que están ahí dentro de las casas de estudio o están dentro a nivel de un marco más político o ya se hacen trabajos específicos. Sí. En principio, siempre tendemos una relación bilateral a las universidades, ¿verdad? Para reconocimiento de títulos. Esto se hace también a nivel de país, por la movilidad que hay. Y entonces, cómo se reconocen los créditos que ha hecho un estudiante en otra universidad. Entonces, hay procedimiento. También a nivel de los países. En el caso de Centroamérica, hay un convenio de reconocimiento de títulos y estudios que el SUCA lo ha venido promoviendo. Ok. Pero ahora también nosotros, como Nicaragua, también ya somos firmantes. Nuestro gobierno tuvo participación en Argentina para firmar el convenio de reconocimiento de títulos y estudios a nivel de Latinoamérica y el Caribe. Entonces, eso nos da a nosotros todavía mucho más oportunidades porque ya no solo estamos hablando de los reconocimientos entre las universidades para la movilidad, sino que también cómo se reconocen los títulos de un graduado universitario nicaragüense en otro país latinoamericano. O sea, no solo Centroamérica, sino que ya a nivel de Latinoamérica. Más amplio. Pero eso no es tan fácil. Claro. Sino que las universidades tenemos que tener procesos y perfiles comparables. Entonces, quiere decir que nosotros tenemos que trabajar mucho por la acreditación, que ya tenemos el Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación, que nos va a acreditar a las universidades. Sí, sí. Y también tener acreditados nuestros programas. Porque cuando vamos a ir, si alguien va a ir a trabajar a Centroamérica, a El Salvador o Guatemala o que se va a Uruguay o a Argentina, pues tiene que llevar el título, pero además con un suplemento de títulos. Eso quiere decir que en el suplemento de títulos tiene que decirse cuáles son las competencias que tiene el profesional. Entonces, eso implica también para nosotros hacer transformaciones en curriculares. Y estamos en ese proceso. En transformaciones curriculares, casi todas nuestras universidades estamos en ello. Porque los currículum que nosotros tenemos, hay muchos currículum que son mixtos, que puede ser por objetivos, que puede ser por competencias o integrales. Y lo importante es que nosotros tengamos bien claro que si estamos formando un administrador de empresas, cuáles son las competencias que debe tener este administrador de empresas, pero que además sean visibles, que sean evaluables, que se demuestre que hay evidencias que las tienen. En este sentido, en Centroamérica nos ayuda mucho porque nosotros a nivel de SUCA ya tenemos lo que es el sistema que se llama MESESCA, que es el sistema de cualificaciones de competencias. O sea, ya está definido a nivel de Centroamérica las competencias que deben tener los profesionales, tanto a nivel de grado como de posgrado. Pero en una carrera de formación, por ejemplo, las competencias que debe tener un técnico superior, un licenciado, un máster o un doctor. Maestra, tenemos que hacer nuestra primera pausa, sé que el tiempo se va rápido y podríamos conversar más sobre este tema. Una suerte de cátedra en este momento, pues nosotros conversamos y conocemos lo que significan los alcances de la 114 sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano SUCA, evento del cual nuestro país fue sede. Una breve pausa, pero ya volvemos. ¡Gracias! 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 El agua es un recurso natural valioso para nuestras vidas. No la malgastemos. Cuidemos nuestras fuentes hídricas. El cuido del medio ambiente es responsabilidad de todos y todas. Un mensaje de la Asamblea Nacional. Muchísimas gracias por continuar en sintonía de su programa desde el Parlamento. Una oportunidad para conocer lo que significó la reunión, la sesión ordinaria del Consejo Superior Universitario Centroamericano SUCA en su edición número 114. Pues con nosotros la compañera Ramona Rodríguez, maestra y presidenta del CNU y rectora también de Lunan Managua. De Lunan Managua. Maestra, pues lo que implica a partir de las líneas de investigación un aspecto muy importante que usted nos dejaba entrever en el bloque anterior y era esa armonización que existe con el Plan Nacional de Desarrollo Humano y las líneas de investigación. Pero además de investigaciones para que no queden como recuento académico en una revista científica, lo cual es bueno también, sino también en una realidad práctica en el terreno con las poblaciones investigadas o protagonistas. ¿Cómo vamos a llegar a ese punto y cuáles serían las líneas de trabajo de cara a esa realidad? Sí, efectivamente, eso es una de las cosas que nosotros, los objetivos que tenemos planteados para el Congreso, porque cuando nosotros hablamos de la investigación, tenemos que mirarnos a lo interno de cada universidad, qué resultados estamos obteniendo de las investigaciones, porque nosotros tenemos grandes líneas y también hay una comisión nacional de investigación en el CNU, pero tenemos algunas líneas como biotecnología, energías renovables, medio ambiente, seguridad alimentaria, ingeniería de materiales. O sea, hay una serie de líneas, el tema también de la atención a enfermedades emergentes, que se les está llamando ahora, como tenemos estos problemas que antes eran las enfermedades tropicales, ahora enfermedades emergentes. Entonces, son líneas que también las estamos potenciando, pero tenemos que hacer un análisis, una reflexión mucho más profunda en nuestras universidades. O sea, qué estamos produciendo, qué productos hemos logrado patentar, qué productos ya están a disposición de los usuarios. Porque yo hacía una visita recientemente a Cuba, a la Universidad de La Habana, porque estaba firmando un convenio con la Universidad de La Habana por un perfeccionamiento curricular que estamos llevando en la UNAM Managua. Y para mí es muy motivador y además plantea muchos retos. Por ejemplo, la Universidad de La Habana tiene grandes producciones de sus investigadores. Por ejemplo, las vacunas, ellos han sacado la vacuna de la influenza y otros productos que tienen ellos, pero es el producto de la investigación. O sea, el resultado de la investigación con una motivación de resolver un problema para la sociedad. Entonces, eso es un desafío que tenemos. En Nicaragua hemos hecho, hay resultados, pero tenemos que ser mucho más evidentes. Hay que evidenciar más lo que estamos haciendo. Y por eso es que hemos discutido mucho en el Consejo, dialogando sobre por qué la educación superior nicaragüense le tenemos que reorientar. Porque necesitamos que las universidades produzcamos más, aportemos más a resolver distintos problemas sociales, económicos, medioambientales. Estamos innovando, estamos con ferias de innovación, con los programas de creatividad, desarrollar pensamiento creativo, pero no estamos satisfechos. Tenemos que seguir trabajando para que la investigación aporte mucho más. Y ahora que tenemos todo un potencial de la pequeña y mediana empresa, nosotros podemos hacer muchas alianzas con ellos para poner a disposición el desarrollo de las investigaciones, los resultados de esas investigaciones. Y qué interesante lo que usted plantea, maestra, discúlpeme que le interrumpa, pero qué interesante porque estamos viendo de cara a eso que usted nos plantea una apertura y una vinculación directa de la universidad, no una universidad de espaldas a la realidad del país y de espaldas situadas como en una cumbrera, viendo desde alto, desde el alto, el desarrollo de la sociedad. La universidad, tampoco vemos a una universidad planteada de esa perspectiva en la que se convierte en mera caja de capacitación para reproducir mano de obra para un sistema. Vaya, porque también es otro sistema con el que convergen. Sí, esa es una parte que también la discutimos mucho porque la universidad en Latinoamérica, la universidad en muchos países ha estado en función de la sociedad. Y las nicaragüenses mucho más, porque cuando tenemos esas reuniones a nivel de Latinoamérica nos damos cuenta que estamos siempre dispuestos a trabajar en coordinación y estar funcionando con esa responsabilidad social. Y eso también lleva a que haya una discusión de los estándares, o sea, cómo se mide la calidad en las universidades. Porque las universidades, nosotros estamos con programas, por ejemplo, como la Universidad Abierta en Línea, que es para llevar la formación hasta el último rincón de Nicaragua y que tenga acceso a la tecnología y el internet, o el programa de universidad en el campo, que es donde estamos formando profesionales en la comunidad. Pero, ¿con qué indicadores se va a medir esto? O sea, esa es una discusión porque no es lo mismo medir una formación que se hace en una sala donde tiene todas las condiciones a hacerla en un galerón o un espacio que te lo dispone una alcaldía. Y además se está innovando y es por primera vez. Y además laboratorio, el laboratorio está ahí, un laboratorio natural donde está la granja de vacas o la granja de cerdo o el cultivo. Pero eso hay que definir esos indicadores. Y esta discusión la hemos tenido también a nivel de Latinoamérica. Porque las universidades, por ejemplo, las universidades indígenas han tenido problemas a nivel de Latinoamérica. Hay universidades que las han cerrado porque no las pueden encasillar en los estándares establecidos. Entonces, es toda una lucha para definir indicadores. Y más cuando hay una voluntad política de algún gobierno de recortar presupuestos a la educación, vaya, siempre lo disfrazo. Pero el rol de las universidades nosotros lo tenemos que honrar. Porque la misma autonomía universitaria nos permite a nosotros crear, estar con mayor sensibilidad. Porque la autonomía universitaria es ser y hacer lo que debemos, lo que el país necesita. O sea, no para protegernos, sino que para cumplir con nuestra responsabilidad. Pero además eso te da la oportunidad de estar mucho más sensible ante la problemática, sentarte y pensar y crear y recrear también saberes y conocimientos. No estar inmunes a la realidad de nuestro país. No, 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 para nada. Y sin duda alguna, retos planteados. A partir de eso, usted mencionaba algunos convenios referidos, bueno, de este encuentro del SUCA, la importancia de la formación en posgrados y doctorados. Voy a hacer una pregunta antes de pecar de inocente, pero tengo que hacerla a ritmo de ser obvio. Por ejemplo, pues la importancia de los doctorados y los posgrados en cuanto al fortalecimiento en Centroamérica, pero en nuestro país también. Es decir, ¿cuán importante es este aspecto? Sí, nosotros, ese es un tema muy, muy importante de la formación posgraduada. Y por eso nosotros estamos hablando ya a nivel de todas las universidades nicaragüenses de carreras y programas de posgrado. Porque la carrera es una formación continua. O sea, un licenciado en contabilidad, por ejemplo, hace una licenciatura en contabilidad, puede hacer un diplomado en auditoría y puede irse formando en la misma línea una maestría en finanza y puede sacar un doctorado en la misma línea. Entonces hablamos de una carrera, una formación continua y nosotros tenemos que ir graduando también. ¿Qué es lo que le vamos a...? ¿Cuáles son las competencias en la licenciatura? ¿Cuáles son las competencias que le adquieren una maestría o un doctorado? Y es muy importante la formación de máster y doctores y principalmente los doctores para la investigación. Porque nosotros también no hemos dado muchos saltos porque nos hace falta esa formación de tener a los doctores. Porque el doctor es su responsabilidad, la investigación y para eso se forma. Exactamente, para continuar esos procesos de transformación e investigativa. Compañera Ramona, maestra Ramona, tenemos que hacer una pausa nuevamente. Pero al volver quisiera que nos dé sus opiniones respecto a los retos planteados. Porque si bien es cierto hay muchos temas bastante vitales, entiendo que también en principio la educación superior es un reto constante, dinámico. Pero también a partir de algunos encuentros salen nuevos retos. Tenemos que hacer una breve pausa, pero ya volvemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 A través de los videos. A través de la fotografía. La agresión a la universidad. A los estudiantes. La agresión a la universidad. 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 Y esperamos pues que ellos puedan salir triunfantes en su lucha. La agresión a la universidad. El Salvador es una autoridad. Una autoridad que es muy sensible. A Nicaragua nos ha ayudado mucho. Y deseamos pues que él vaya muy bien por todos estos proyectos que se han planteado. Y decirle pues a Nicaragua que la educación superior nicaragüense. Estamos muy comprometidas y que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo por aportar al desarrollo del país. Maestra muchísimas gracias por su espacio, por su tiempo. A veces tiempo bastante limitado. Gracias a usted porque esto es importante. Aquí estamos. Y aquí están las cámaras siempre del Canal Parlamentario para conversar. Gracias. Para conversar con nuestra audiencia. Sí. Bueno y a usted que esté en su hogar. Muchísimas gracias por habernos acompañado a nombre de todo el equipo que hace posible la transmisión de su programa desde el Parlamento. Le invitamos a que se quede en fiel sintonía del Canal Parlamentario. El Canal de la Asamblea Nacional. Estuvo con usted Selmer Marcia. Y les esperamos en una nueva edición. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!